bueno eso les iba a contar pero se me adelantó la persona les cuento que nada pues ustedes saben que en Perú las cosas están un poco complicadas y decidí quedarme por acá entonces bueno nada ya les iré contando cómo me va qué es lo que voy a estar haciendo y no voy a estar sola este vino y este nada vamos a estar acá juntos y vamos a buscar varias cosas pues no y bueno obviamente por el momento hasta que como les decía hasta que como que Perú está un poco más tranquilo en el sentido de las restricciones en la cuarentena yo quiero seguir como creando contenidos trabajando entonces por acá estaré un tiempito más se nos suena también Mayra así que ya van a ya van a vernos juntas porque nos estamos uniendo y para encontrar un lugar donde estar por un tiempo y nada súper contenta con con esta nueva aventura que se viene la verdad que ya tengo un mes y un poquito más fuera de mi país fuera de mi familia de hecho es es algo nuevo nunca he estado como tanto tiempo sin vernos pero nada son etapas son cosas que pasan y estoy súper contenta en verdad emocionada nerviosa tengo muchos sentimientos encontrados pero con fe que todo positivo nada todo positivo siempre pensando en que todo va a salir espectacular y ahora seguiré contando absolutamente todo 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 en mis historias me da etapa y además ya ya me tocaba ya me tocaba independizarme estoy muy contenta por eso porque nada pues en el mismo ustedes saben que yo estaba con mis papis y las cosas se vienen eso por un lado por otro lado también contarles que bueno este estuvo unos días en Perú un par de semanas un poquito más siempre por un lado vino y me trajo cosas hermosísimas de emprendimientos peruanos súper buenos así que les voy a